A ver, miremos un par de datos, miremos un par de datos, ahí está otra de las variantes que dice José Carlos Fernández y que lo apoya también Marcelo Chandorena. Uruguay en eliminatoria, último partido de local, empató con Argentina, esto el 2017, le gana a nuestra selección, le gana a Bolivia, le gana a Chile, pierde con Brasil y empata con Paraguay. Es decir, dos victorias en las últimas cinco presentaciones en casa. La más reciente, esta en junio de este año, no pudo ante Paraguay, ¿no? Y vamos a ver cómo nos fue a nosotros, cómo le fue a la selección nacional visitando Uruguay. En el 2000 perdimos 1-0, hoy de grábelo, las goleadas, ¿no? Vos estabas en el del 2000, en el 1-0. ¿En el 5 ese no estaba? Gracias a Dios. 5-0 2007, 4-2 2011, 4-2 2017. Solo tenemos un empate en Uruguay, ¿no? Complicadito, ¿no?